Emilia, Charlie's Angels, come on Fui pa'l money, me gato el cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo Chanel Son tendencias y está gay o son name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley Y leyendo los contratos Tomando aquí mi cara me maquiato El respeto es algo nato Si no eres de los míos no hay trato Me compré un LV, pa' unos premios lo llevé Ay, qué cara se me ve Combinate la cabeza hasta los pies Hoy las nenas de Argentina se adueñaron del game Hoy salí, pero no necesitamos make up pa' lucir Porque en altura le damos perra Me están mirando El brillo de mis eyes Yo estoy chequeando El brillo de mis eyes Fui pa'l money, me gato el cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo a Chanel Son tendencias y está que yo son name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley Y sé que soy su prefe como Tokio No hablo de mí Si no hablo de negocio Siempre sola, no necesito socio Las nenas las rompemos y eso es obvio Quieren dividir ceros, ceros Que no va a conseguir otra como yo Fui pa'l money, me gato el cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo a Chanel Son tendencias y está que yo son name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley L.A. L.A. This is the big one Okay, tu gran me Emilia La chain